La mía, 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 la mía. ¡Ándeles! Mi tía Adelita me ha pedido que salga a la calle con abrigo. Vamos juntos por el par. ¡Li-ha, li-ha! ¿En qué tienda hay que comprar? Ría, ría, ría en la panadería. Ría, ría, ría en la panadería. ¡Li-ha, li-ha, 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 na, na, na. ¡Ándeles! Mi tío Celiciano me ha pedido que salga a la calle con abrigo. Tomates y naranjas comeremos En qué tienda compraremos Ría, ría, ría en la frutería Ría, ría, ría en la frutería Ría, 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 r Gracias.